A mi corazón humilla, que estás muy equivocado, tú me verás de rodillas Si crees con tu actitud, a mi corazón humilla, que estás muy equivocado, tú me verás de rodillas Pensaste que dejarías mi corazón de castilla, al contrario estoy mejor, me liberé de la lentilla Que un hombre que se caía, no estaba maravilla Por fin no van a rodar, lágrimas por mi mejilla, puede anunciarte tranquilo, soy una mujer sencilla No soy de las que se cortan las letras, como la humilla Estás muy equivocado José Leonardo Lagreta La gente de Sarasa Ramón Bienvenido a Portugués Y bueno para el cumpleaños, para su gente Luis Que Dios bendito que siga bendiciendo y protegiendo garantemente Y disfrutes al lado de tus seres queridos Mientras estuve contigo, todo fue una pesadilla Pero estos malos recuerdos, el tiempo lo sacribilla Hoy ya no estás a mi lado, todo mi futuro brilla El río de río de puta amargura, me hizo nadar a la orilla Para el porto de color, tengo demasiada fría De repente un cargo gigante y con que tu conciencia martilla Que en mí no encuentras nada, que en mí no encuentras nada, ni en páginas amarillas Por piedad no digas nada, no digas nada, que eso sería lo peor Que en mí no encuentras nada, que en mí no encuentras nada, que en mí no encuentras nada, que eso sería lo peor Me까ñ cabe también perjuicio, por favor Que en mí no encuentras nada, que eso sería lo peor Llegué aquí en puños de instantes, yo creí ese pecador Entregándote mi cuerpo en mi caricia como amor Nunca le digas a nadie, que aún así fueron tu valor Y a la vez que acuerde a ser con esta pasión mayor Que compartita tu alma con más fuerza y más furor Y es que a los dos, Dios mío y corazón de otra, 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 otra Se aceptan tragos, se aceptan tragos, se quito